Hola amigos Hoy les voy a enseñar A como poner Un aumento En su atarraya Ahorita Pues mi atarraya así como la ven Ya va un poco avanzada pero no importa Les voy a enseñar como ponerlo Y ya mas adelante en próximos videos Les enseñare A como Irlos poniendo Por toda la atarraya Comenzamos Bueno aqui ya llegamos al punto Donde vamos a poner nuestro aumento Y lo vamos a poner en esta linea Por si ven Ahí en la camara Aqui esta un aumento Y lo vamos a poner por toda esta linea Como viene bajando Hasta este Este ojito Y ahi lo vamos a poner Hacemos este nudo Jalamos Y ahi mismo Sobre esta linea Agarramos No nos continuamos con el otro ojo Agarramos El mismo ojo Este Y ahi hacemos un nudo Agarramos primero los dos Y luego Por inmedio Desde atras hacia enfrente Es importante aqui Que no lo jalen tanto Con tanta fuerza Suavecito Al llegue nada mas Agarramos Y jalamos Y ahi queda Y ya Queda Asi Como lo ven aca Asi les tiene que quedar Bueno amigos Eso ha sido todo Y nos vemos la proxima